No, vamos a pasar muy bien juntos, mi amor. Vas a ver que va a ser un gran fin de semana, ¿eh? Estaría más padre si mi papá fuera con nosotros. Ya lo sé, pero eso no puede ser, mi amor. Sé que esto no ha sido nada fácil para ti, pero tampoco para mí, ¿eh? A ti te gusta Eddie, ¿verdad? No, mi amor, claro que no. A ver, Eddie nada más es un amigo, ¿eh? Pero a mí no me cae nada bien. Ay, pero si antes te caías súper bien, Diego. Pero yo no quiero que tengas amigos. A ver, mi amor, tranquilo, ¿eh? Porque no creo que ese sea un tema del que tengamos que hablar por ahora. Eddie solo es un amigo y es el papá de tu mejor amiga. O sea que vamos a dejar ya esto por la paz. ¿Qué haces, no? Mira, ¿me haces el hogar? Ahí es donde explotó el yate de papá. Y hoy quiero que tú y yo nos despediramos de él, ¿sí? Yo sé que duele mucho, mi amor, pero es necesario hacerlo. Yo no quiero despedirme de mi papá. ¡Nunca! Mi amor, lo tenemos que hacer. Tenemos que despedirnos de él, igual que de esta casa. ¿De esta casa? Sí, porque la voy a vender. No, no quiero que la vendas. No, pero esta casa está llena de recuerdos y yo ya no quiero conservarla. Además, yo necesito el dinero para poder ser la única dueña del negocio de tu papá. Si tú la vendes, me voy. Y ya no me vuelves a ver como mi papá. A ver, Diego, no digas tonterías. Te juro que me voy. Mi amor, tú no harías eso. Ayer me salí, pero ahora nadie me va a encontrar. Diego, no me chantajes. No sé qué es esa palabra, pero si tú la vendes, me voy. Te lo juro. Espero que con haber suspendido la venta de la casa, tú estés mucho más tranquilo y te des cuenta de lo mucho que te quiero. Pero también quiero que te quede claro que no voy a ceder a tus caprichos ni a tus chantajes. Y que si lo hice fue porque decidí que todavía te hace falta tener más tiempo para asimilar tu nueva realidad, ¿ok? Esas casas las compró mi papá. Ah, sí, pero ahora es mía. Y yo soy quien toma las mejores decisiones y la que decide qué va a pasar con nosotros. Así que esa fue solo una excepción. Y te voy a pedir algo a cambio. ¿Qué? Que cambies tu actitud y que te portes bien con las demás personas, que ya no seas grosero con la gente que ha sido linda con nosotros, ¿ok? ¿Como con Eddy? Exacto, como con Eddy, con Dana. Mi amor, necesito que no seas grosero porque no te lo voy a permitir. Tú nunca has sido así. Vente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!